Buen día, una charla más para el WordCamp. En esta vamos a aprender sobre Elementor. Así que vamos a ver un poco sobre lo que es romper los tabús de Elementor. Se ha sonado mucho y es nuevo para la edad que tiene WordCamp. Entonces, en esta presentación, primero, quiero que vean que vamos a aprender un poquito sobre qué es un constructor, cómo verificar si mi tema de WordCamp es compatible con Elementor, qué es esto de componentes globales, que suele convivirse un poco. Ya si uno maneja CSS, también hay otras características por ahí. Y plantillas, un par de trucos que me han servido muy bien, donde encontrar información para quienes sean nuevos usando Elementor, y un poquito de ver el entorno de Elementor al crear una sección. Así que les cuento un poquito sobre mí. Soy Samia Alpurola. Soy ingeniera en computación, desarrolladora web de hace unos siete años más o menos. He andado por varias herramientas y hay una que se ha robado al corazón, que es WordCamp. Es mucha agilidad, independencia, autonomía para mis clientes. Eso es algo que da un valor muy bonito. Y, pues, ayudando en la comunidad, desde que se creó acá en Costa Rica en el 2016. Y en estos años he podido colaborar organizando el WordCamp, lo cual ha sido una devolución a la comunidad de todo lo que he aprendido y me ha encantado. Así que aprendemos un poco de Elementor. Vamos a empezar con, ¿qué es esto de un constructor? Tenemos componentes, tenemos widgets, tenemos palabras, elementos incluso. Entonces, estas palabras significan que tenemos algo ya creado. Por acá voy a usar el ejemplo de un objeto texto. Si bien en español tenemos esta palabra objeto y vamos a usarla para n cantidad de cosas. Es de la misma manera cuando lo llevamos al digital. En este objeto texto vamos a poder darle la propiedad de ser un título, de ser un párrafo, de ser una lista. Así que estos elementos ya vienen creados, preconfigurados. Y simplemente tomándolos y arrastrándolos podemos ir construyendo nuestra página. Así que Elementor es un plugin que vamos, instalamos en nuestro Wordpress. Vamos a digitar Elementor en el buscador. Vamos a ver, dice Elementor Website Builder. Este es el plugin. Hay una versión gratuita, hay una versión de par. Entonces, con la versión gratuita ya empezamos a ver las opciones. Podemos a las entradas, a las páginas, a la landing page, a la página de bienvenida o al inicio, como gusten llamarlas, se puede aplicar. Hay trucos, quédense para ver los trucos de lo que son las entradas, de cómo podemos usar algo especial ahí como Elementor, algo interesante. Hay integraciones, entonces, son cosas que estaban creadas y se vienen creando. Dentro de ellos están los temas, estos que hemos creado. ¿Hay temas gratuitos? Pues sí, pueden ir y buscarlos. Hay una pequeña lista en la página de Elementor. Pueden buscarlos también en el buscador de Wordpress.org. Algo casual, ya tienen el tema, no se preocupen. Podemos verificar si es compatible, yendo a la página del tema o buscando la descripción del tema. Ahí en el texto va a decir, es compatible con Elementor o es compatible con Gutenberg o es compatible con A, B y C. Bueno, entonces, son maneras prácticas, maneras sencillas. ¿Qué pasa si descubrimos que nuestro tema no es compatible? Y entonces ya lo que vamos a diseñar para ver todas nuestras entradas, para ver toda la información no va a servir. Van problemas de que no podemos editar el landing page o creamos un landing page y nunca se muestra. ¿Qué es lo que pasa? Pues por aquí viene un tema pequeñito de Elementor, es propio Elementor, se llama Hello. Lo pueden encontrar igual en el buscador de temas, googleándolo. Es fácil, es accesible, es gratis. Entonces, lo que hace es limpiarnos todo lo que tenemos en el sitio, todo lo que dice ella, todo el tema. Y nosotros creamos. Así que, en esta parte de crear, viene el tema de componentes globales. Vamos a entender un componente global como una tabla de contenidos. La tabla de contenidos lo que hace es leer los H1, H2, H3. Nosotros podemos configurar incluso cuáles H van a leer o cuál va a ser la jerarquía. Eso va a cambiar por la página. Pero el componente como tal, quien va a leer esos H y los va a mostrar en un bloque, a un lado, arriba, abajo, como lo estamos diseñando, va a ser siempre el mismo. Entonces, ese es un componente global. Ya sea que tengamos al pie de la página una sección de contacto, un call to actions, también accionables en alguna área de la página, eso también es un componente global. ¿Qué es lo que es específico? Un componente global que no importa en la parte del sitio que esté, va a ser la misma. Esa no podemos cambiarla de acuerdo a la página en la que esté. Por ejemplo, el call to action de enviar un mensaje a mi sitio web va a ser el mismo en la página de nosotros, en la página de productos. Y es exactamente el mismo texto, el mismo link, el mismo botón. Entonces, eso es un componente global. Y podemos editarlo, darle mantenimiento como un global, crearlo y tenerlo como global. Si yo necesitara cambiar algo, por ejemplo, si tengo un pop-up con tweets, y esos tweets van a cambiar, si estoy en la página de noticias, si estoy en el landing page o si estoy en la página de productos, ya eso no sería un componente global, ya tiene variables. Entonces, ese es un detalle que manejamos de una manera diferente. Ahí es donde vienen las plantillas. Entonces, este es el menú, en esta pantalla de plantillas, cuando nosotros estamos creando la página, la tenemos en blanco. No vamos a tener ninguna al inicio, porque estas son mis propias plantillas. Pero estos call to actions de los que les comento, si empezamos a agregarlos, salvarlos con plantillas, pues vamos a empezarlos a ver acá. Esto es desde la vista gratuita. Una vez que tenemos el pro, todo esto lo vamos a ver, todas estas banderitas, todos estos puntitos en las esquinitas derechas superiores que dicen pro, se nos va a habilitar. Cuando tengamos el pro, ya no nos va a restringir. Podemos usar plantillas. Vamos a tener bloques y vamos a tener páginas. Entonces, los bloques, ¿qué son? Son las secciones. Si programan algo de HTML, recordad que hay Google Diff, que hay sections. Vienen a ser estas secciones. Vamos a tener cosas de footer, de header. Todas esas etiquetas, tal vez que recuerdan por ahí de HTML, pues por aquí se van convirtiendo en bloques. Ya por ahí vamos conociendo un poquito. Si no hemos programado nunca antes, todas las secciones son como los banners que usamos cuando diseñamos la página. Entonces, el parágrafo o todo el componente, que a cierta manera lo llamamos componente para hacer igualdad con componentes como los de URIAC. Pero ya un lenguaje no tan técnico, no tan de programadora, pues son los elementos. Por ahí viene un poquillo el nombre. Ya nos irán descubriendo. Como les decía, también hay ya páginas como plantilla. Entonces, hay una ventaja muy grande. Si no saben por dónde empezar y quieren practicar y ver Elementor, tienen ya páginas con diseño. Si ustedes quieren diseñar, pero no pueden construir y diseñar, todo se nos hace bastante pesado. Hay estructuras ya creadas en las que nosotros podemos después ir y ajustar el diseño. Entonces, son estos frames muy parecidos en los que hacemos los prototipos o que boceteamos. Nada más agarramos un pilot y decimos, ok, aquí necesito una imagen, aquí un texto, algo así. Después podemos ir y ver que hay plantillas así en Elementor. Y ya nosotros ajustamos el color del fondo, la imagen, que si tiene borde redondeado, que si es el fondo de uno o del otro. Lo bueno de las plantillas es que nos agiliza en creación, nos ayuda a hacer dinámico el contenido. A veces es contenido muy pesado, muy técnico. O por el contrario, es contenido que necesitamos hacer atractivos. Entonces, pues, eso nos va a agilizar con Elementor todo este manejo. Y permite guardar. Al guardar yo una plantilla, ya guardé totalmente esa estructura, ese diseño, y yo puedo insertarlo. Después, cambiarle la información. Y ahí, dentro de todo, también nos ayuda a darle mantenimiento. Lo malo, no son estilos, no hay estilos globales, no son plantillas globales. ¿Esto qué quiere decir? Para los que conocen de CSS, no estamos creando una clase. Para los que conocen nada más de creación de contenido. Lo que significa es que la plantilla, vos la creaste, la usaste en esa página y se queda ahí. Entonces, no, si yo copio la plantilla a otro lugar, yo estoy copiando la plantilla. Yo estoy insertando la plantilla. Pero no es llamando a la plantilla original. Entonces, contextualizando un poco este ejemplo. Yo creo un banner con un título, un botón. Lo guardo como plantilla. Y después lo inserto en varias páginas. Entonces, cuando yo edite ese banner, va a estar la edición particular, singular, en cada uno de los lugares donde lo inserté. Esta es la diferencia con los globales. Los globales, no importa si usted entró a la página del About y lo editó, se va a reflejar en la página de contacto. Entonces, eso es algo global. Una plantilla, guardar la plantilla, no es necesariamente global. Eso puede ser confuso. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Ahí es donde les digo que vienen los trucos. Entonces, para lo malo que tiene el elemento. Pero esto, quienes decimos, no, no la logro. No quisiera, porque me divisa. Ok. Si no es global, entonces, no hay plantillas globales. Y, pues, por ahí, creo que, que sea solo la estructura y el estilo, nos va a limitar. ¿Cómo vamos a abrir estas limitaciones? Tenemos clases, tenemos los ID de CSS y los podemos usar. Vamos a ver, esto del CSS, podemos usarlo de dos maneras. Una es, al editar nosotros algún elemento, vamos a tener en el menú de avanzados, una pestañita donde dice custom o CSS personalizado. Custom CSS. Ahí es importante siempre, 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 de primero, en cualquier clase que vayan a crear, cualquier estilito, poner selecto primero. Esta palabra, lo que va a hacer es trabajar sobre ese elemento. Un ejemplo de cómo hacer algo malo. Poner un P para el párrafo y decirle que tenga un margen de 15 y no ponerle en la palabra selecto antes. Cuando esto pasa, ese P va a ir y va a transformar todos los párrafos que pueda. Entonces, quiere decir que no va a quedarse aplicado en el banner, va a ir y aplicarse en el contenido del post, va a ir y aplicarse el texto que está en el landing, el texto que está en la pestaña de equipo. Entonces, el selector lo contiene hacia el elemento. Y ahí podemos escribir CSS sin problema. Y va quedando como encapsulado. Por otro lado, podemos hacerlo en el tema. En el tema, tenemos la particularidad de que podemos manejar todo el CSS junto. Entonces, si ocupamos de reutilizar una clase, vamos a tener esa habilidad. Elementor nos deja asignarle el ID y las clases de CSS en el menú de edición avanzada. Ahí vamos a ver cuando vamos a poder manipularlo y vamos a poder dar bastante forma cuando usamos el CSS. Entonces, si ya conocen o si no conocen, y como ahora hay tanto en internet, perfectamente podemos buscar como algún botón y decir, ah, generador de botón. Mira, yo quería como este estilo, no ese estilo. No sé hacerlo, no sé configurarlo. Entonces, si no pueden ir y configurarlo y dicen, ya, me hice enredos, entonces copian el estilo y lo pegan por ahí. Son trucos, digo. Entonces, cuando tenemos un diseñador en el equipo, yo como desarrolladora estoy implementando todo esto. Y si tenemos que utilizar el CSS, mi recomendación es usémoslo desde lo que es el tema. Y el tema siempre con un tema hijo, para que si se actualiza el tema, no vaya a pasar nada a todas las configuraciones. Este es como un detalle, un buen truco para acomodarnos ahí. Hay algo que suele confundir a los que hacen el contenido, a estas personas que son content editor o que son las listadoras del sitio. Cuando creamos entradas, siempre se teme el que vamos a tener que estar arrastrando y sanando por todos los componentes y otra vez alistándolos. Y si no, podemos hacer este estilo global. ¿Y cómo hacemos eso? Una solución fácil y práctica, porque no todos somos programadores, es usar Elementor y Gutenberg. Los dos pueden coexistir, no se van a morir, no se van a matar entre ellos. Ellos pueden ser amigos, pueden ser compas, no hay problema alguno. ¿Cuál va a ser ahí el detalle? Ok, todo el contenido que escribamos en la entrada, con el post-content, se va a mostrar. Y ahí pueden usar sus columnas, lo ideal es que no usen más de dos, para que en mobile no se haga muy desastroso. Ahí pueden usar sus textos, pueden ingresar imágenes, pueden ingresar videos, pueden hacer listas. Puede ser como el contenido ahí. Y con otros elementos, como es el título o el feature image, podemos crear una plantilla. Y esa plantilla, condicionarla y decirle, usted va a ser la plantilla para las entradas. Entonces, no es una plantilla del todo global, porque va a estar alimentada por la información de la entrada. Entonces, es un truco interesante de ver, porque no solo vamos a poder aplicarle la información de la entrada a los elementos de single post, de entrada de elemento. Podemos también perfectamente acomodar alguna imagen, algún icono, algún flotante en la página. Y decir, ok, esta imagencita que va a estar aquí flotando, mientras nosotros scrolleamos en un redondito a un lado de la página, va a ser el feature image. Entonces, vamos a ir y decirle a Elementor, usted se va a alimentar del feature image. Entonces, hay bastantes posibilidades. Y como les digo, esto es un tabú. El que, ay, no es que si yo uso Elementor, es solo Elementor, y Elementor es el más grande y poderoso. Es que si uso Gutenberg, solo Gutenberg, y en todos mis sitios va solo Gutenberg. Y recuerden, aquí muy importante, no se casen con ninguno de los dos. Ustedes van a ir a utilizar el que más le favorezca al usuario, o al usuario final, al usuario del Wordpress, perdón, o quien va a consumir ese Wordpress. Entonces, adecuando a eso, pueden usarlos y pueden usarlos juntos. ¿Qué? No pan del cúrico. Detalles prácticos de todo esto que he dicho. Hay pequeñas configuraciones que son bonitas de conocer antes de empezar a usar Elementor. Tenemos desde el panel donde vamos a trabajar acceso a lo que son los settings globales. Dentro de eso, ¿qué vamos a poder? Que editar las fuentes, los colores, la paleta de colores de todo el sitio, tipografías. Entonces, que si decimos, no, este va a ser el botón y en todo el sitio va a ser este mismo botón, aquí lo tenemos. Todo esto está resumido en lo que es la primera pestaña, que es el site series. Tenemos también partes importantes, que son el theme builder. El constructor del tema nos va a ayudar a hacer estas puntillas de que tal vez ustedes inician y dicen, ok, ya tengo, sí, la página de inicio, la entrada y el contacto, ya no sé qué más crear o cómo empiezo a crear. El Elementor también acompaña en esa parte. Nos da la opción de hacer el header, el putter, a lo que es toda la navegación del sitio. También lo que son, cuando buscamos, cómo se va a ver eso. Para que no tengamos todo el sitio, todo el elemento, y a la hora de buscar, cuando usamos el buscador en el WordPress, y que nos salga una lista de todos los títulos así chorreados. Pero no tiene sentido. Entonces, por ahí, cómo hacer esos componentes, todo eso también guía y compañía. Y ahí, de estas páginas, son así también, hay plantillas sin diseño o con diseño, y ustedes pueden ir personalizando. Y lo último que me gustaría mencionar, de estos como detallitos prácticos que vienen por aquí, es el panel de notas. A como ya hemos aprendido a usar bastante los archivos compartidos de lo que son hojas de cálculo, que son textos, y a esos les dejamos comentarios. Mira, revisate el copy, el texto que va instalado y cuando estamos directando con el cliente. O si estamos estudiando, mira, te toca hacer la introducción al tema, aquí va el texto. Esas notitas que dejamos, aquí ponemos un arroba, el nombre, podemos taggear a alguien, dejarle un comentario, se puede hacer en elemento. Esto no va a ser visible para el usuario final, va a ser solo visible para los editores. Vamos a poder tener una lista de todos estos comentarios que se hacen, y además, vamos a poder responder, señalar, vamos a poder dejarlo así como, este pincel de aquí, del ícono, de esto y del otro, cambia de color, esto no me gusta. Pueden dar ese feedback al diseñador. A esa exactitud podemos llegar. La verdad, lo he usado, es una de las herramientas que me ha facilitado mucho, ya que muchas veces era enviar un correo, crear un ticket. Y aquí sí estamos revisando algún staging. Y decimos, bueno, en dos semanas revisamos staging para pasar esto a producción. El cliente entra, ve, anota cosas. Yo puedo ir corrigiéndolas. Y perfecto, para cuando llegamos a staging, ya el B, bueno, te había dejado la nota en A, B y C. Revisamos A, B y C. Ah, sí, me gustó cómo se corrigió. Y listo, me voy a decir, no, en B hay que rehacerlo, no, sigue sin gustarme, esto no está práctico, no está usable, entonces reformamos. Es una manera ágil. Es más sencillo, lo veo desde mi punto de vista, que tomarle un screenshot a la página y señalarlo con rojo y hacerle un círculo y que hagan un ticket y todo esto se puede volver un poco engorroso en el día a día. Entonces, pues, ahí tenemos agilidad. Ese es como el detalle práctico más bonito de Elementor. Y yo voy acumulándolos ahí en un top. En este momento ese está el número dos. ¿Hay documentación? Sí, claramente hay documentación de Elementor. Yo les he estado conversando mucho desde mi experiencia. En estos como dos años que llevo usando Elementor al revés, al derecho. Y cuando inicié, que fue en 2020, a usarlo, me ayudó mucho la documentación. Entonces, elementor.com slash academy. Ahí van a encontrar videos, hay guías. Y cuando venga el video, ¿ven qué? Pues, es fácil de seguirlo. No necesitan tener un título de computines. De computines, o sea, no tienen que ser desarrolladores web. No tienen que ser ingenieros, programadores, diseñadores. Está hecho de una buena manera. Detalles por aquí. Hay mucha información en inglés. Así que practicar el inglés, el escucha, la lectura. Y hay material que se va a estar empezando a divulgar también en español. Si quieren apoyar y decir, mira, yo aprendiendo, logré hacer tal cosa. Documentarla también. Recuerden que la documentación les está ayudando a ustedes. Y mañana nos puede ayudar de vuelta o a alguien más. Entonces, hay información acá en Elementor. Hay incluso una comunidad de Elementor. Entonces, les hago el anuncio de que pueden ir, buscarla y alimentarse de esa comunidad. De todo lo que se está haciendo. Ahí está en español también. En inglés, pero en español. No, que se sientan más cómodos si quieren estar en ambos también. Ahora bien, voy a dar un paso rápido por lo que sería crear Android Elementor. Entonces, hay un Elementor 101. Yo voy a ir a instalar Elementor. Va a salir un dashboard. Me decimos, hola, ¿cómo están? Vamos a instalar el tema Hello. Ya se los comité. Ustedes se instalan. Perfecto. Te piden el nombre del sitio. Parece como si estuviéramos haciendo Wordpress, ¿verdad? Después de eso, nos van a dar la opción de implementar algo desde cero. O de ingresar a una plantilla. También hay kits que son completos. Pueden instalar por ahí y usar uno de los kits. Pueden iniciar con ello. Va a salirles esta pantalla. No se asusten. Sí, tiene un montón de todas las cosas en grises. Pero es un lienzo en blanco donde van a empezar a hacer su arte. Van a tener a la derecha un navegador. Esto que es como el arbolito este de las carpetas que nos sale en la computadora. Esta carpeta, este archivo. Aquí van a estar apiladas todas las secciones. Para los que son computines, este es el árbol que va para el dom. Para los que no usamos computines, agregar una plantilla, estructura y componentes. Lo que es Elementor. Hacer clics y arrastrar. La verdad es que son computines. Sí, es drag and roll. Bienvenidos al mundo que va facilitando cómo realizar la solución. Esto yo lo he trabajado con internet inestable. Internet desde el celular. Internet con fibra óptica. La computadora conectada directo. La computadora sin conectar. No he tenido problemas. Así que esa es una de las preguntas que a veces surge por ahí. Personalizamos las plantillas. Ahí, por ejemplo, yo ingresé una de las plantillas delante en page. Pueden ver que el árbol ya ahora se nutrió. Hay un montón de cosas en este árbol de la derecha. Este árbol de la derecha puede estar a la izquierda, puede estar arriba, puede estar abajo. Ustedes como track and drop builder pueden manipular el elemento también. El elemento, perdón, así también. Entonces, ustedes pueden seleccionarlo y moverlo hacia el centro de la pantalla o simplemente quitarlo para tener mejor visualización. En la personalización de los componentes va a venir un gran detalle. Entonces, cosas para editar la plantilla en estilos que, mira, puedes editarle al título, el color, la tipografía, las sombras, los anchos, los pesos, todo esto. Que si queremos que este título siempre se muestre en mayúsculas, entonces en typography vamos a las transformaciones y le decimos siempre mayúsculas, uppercades. Entonces, cada vez que ustedes den clic a un elemento, se va a activar un estilo por editar y ahí van a tener sin fin de opciones. Este no es un taller, entonces no vamos a entrar a cada una de ellas. Advantablemente no nos daría tiempo ni siquiera haciendo un WordCamp para practicar cada una de las propiedades. Cosas que sí puedo decirles, tiene motion effects, últimamente se está usando esto para que no sea un texto plano ahí bajando, no es como hacer cosas divertidas. Tenemos transformaciones, tenemos los fondos, que ahora que está de moda que usar Blur, que si queremos usar un video de fondo, etc. Bordes de los elementos, de las secciones, quieren poner marcos por ahí. La configuración, muchos que serían en CSS, ustedes escribiendo cada una de las propiedades. Se pueden ir ya configurando desde estos paneles de estilos, de opciones avanzadas. Incluso está, porque hay que hacer una pausa, el de responsive. Yo sé que ahora se está adoptando más que sea un diseño adaptativo y no tanto responsive, porque es muy complicado todas las pantallas que tenemos. Que en iPhone sí tenemos algunas estándares, pero para todo lo que es Android varían mucho las medidas. Entonces, podemos ocultar elementos en lo que es el desktop, el tablet e incluso secciones. Este es un truco que yo a veces hago. Como implementamos cosas adaptativas, esto significa que puede cambiar totalmente la estructura de cómo mostramos la información. Entonces, antes de ir y en CSS programar todo el cambio y mirar que eso se esconde todo. Entonces, simple y sencillamente acá podemos, en esta pestaña de responsive, darle a eso, visualizar, ocultar. Y, si es necesario, incluso ocultar toda la sección y rehacerla para lo que es mobile. Entonces, pueden desde lo más grande que es la sección hasta que sea un texto que se esconde. Y cuando dice, no, es que ya cuando llegan a mobile, una media de 4.20 para abajo, ustedes no van a ver. Entonces, los breakpoints de esto se configuran en las series generales. Entonces, como pueden ver, hay mucho que configurar, mucho que avanzar. A la plantilla se le pueden hacer un montón de cosas. Vamos a ver ahora un poquito de cómo es visualizar el trabajo. Porque es uno de los factores de usar Elementor. Que vamos viendo cómo van quedando las cosas. Entonces, podemos verla para escritorio. Podemos verlo para tablet. Y podemos verlo para teléfono. Eso, ¿desde dónde? En nuestra página, en nuestra pantalla de trabajo que diga. A la izquierda abajo vamos a tener un menucito chiquitito. Entonces, ahí vamos a tener como ese dibujito de computadora celular. Ese par de cuadritos. Cuando acercamos el mouse, nos va a decir Responsive Mode. Y nos va a activar esto. Y nosotros podemos turnarnos y trabajar un rato en cada uno. Ver, ajustar, devolverse. Después de haber trabajado tablet, devolverse a escritorio. Y ver que todo sigue bien. Es una buena práctica. ¿Qué más hay en este pequeño menú? Hay un montón de grandes cosas. Vean, recuerden siempre, siempre, siempre que uno visualiza, guarda y cuida el historial de su trabajo. Esto sí es su trabajo. Es algo muy, muy valioso. Así que, para guardar, pueden ir salvando en Drive, en borrador. Pueden ir salvándolos como cuando hacemos una entrada que guardamos en borrador. Hasta publicarlo. Podemos ya, una vez que sí, listo. Esta va a ser la página. Y yo quiero que todas las estructuras de mi página quieran así. Este diseño, perfecto. Va todo así. Entonces, ya una vez que está quedada, la pueden guardar como template. Que es como plantilla. Y después la usan. La visualización. Ese ojito que está a la parte de la palabra publicar. Eso es para un preview. Es verla. Ver qué tal manejarla. Pueden achicar ahí pantalla. Más de todo, pueden verla antes de publicarla. Así que, vengan, por favor, revísenla. Es como cuando ustedes escriben la justificación de un proyecto y la leen cinco minutos en voz alta. Y se dicen, esto no tiene sentido en este párrafo. Pueden toparse con eso. A que puede que la vean y digan, ah, no, está perfecta. Ya no voy a trabajarla más. No voy a invertir más tiempo. Ya tengo el resultado que quiero. Entonces, pensando desde mi, como si ustedes estuvieran iniciando en el Mentoring y probando todo. Les recomiendo. Si pueden, siempre tener una pestaña de visualización. Y va a ser un gran amigo. Porque si no, uno empieza a hacer sobre trabajo. Y, además de poder guardar, de poder visualizar, vamos a tener el historial. El historial va por acciones. Cada vez que le cambiaste el nombre al botón, que le pusiste la letra en lugar de 12 en 14. Cada una de esas es una acción. Él va a ir guardando. Cada vez que le damos salvar en bordador, va a guardar una revisión. Entonces, ustedes pueden devolverse sobre acciones o sobre revisiones. Historia de la vida real. Trabajando con un diseñador. Él quería ayudar. Y dijo, no, no, hay mucho que hacer en la página. Es una página gigante. Es grandísima. Y tenía toda la razón. Había mucho que hacer. Y él quiso como que arreglar un momento unos textos. Y mover unos botones. Y acomodar un poco. Empezó a hacer eso. Y se le desarmó la página. Entonces, me escribió. Fue como llamadita por mí. O llamada, por favor. Mira. Quise ayudarte. Y estrofié esta página. Entonces, yo, ok. No hay problema. ¿Cuánto está en esto? Y lo guardó. Sí, sí. Yo guardé todo. Pero ya se guardó mal. Bueno, vamos a revisiones. Dice que usted. La última revisión la hizo a las 33 con 4. Ok. Una antes de esa. Y ya no está lo que usted hizo. ¿Qué es lo que usted quería hacer? Poner esto aquí. Ok. Entonces, yo me devolví en el tiempo. En esa página. Y dije, ok. Trae elementos. Lo que estuvo creado en este momento. Ahí está. Ok. Perfecto. Para los que son computines. Esto es un rollback. Es como un control de versiones. Entonces, fue como entrar allí. Y decirle rollback. Los save drafts son los commits. Para quienes no son los computines. No se preocupen. Todas estas fueron buenas palabras. Son control de versiones. Es esto de que vamos con. Seguro lavando. Salvando. Resguardando. El avance poco a poco. Así que. Y eso se puede hacer en el momento. Podemos devolvernos. Ese es el do y un do. El deshacer y rehacer. Entonces. Pues en el mentor también está. Para que puedan. Investigar. Practicar el mentor. Tranquilos. Y. Esta fue. Una pincelada. Cómo usar el mentor. Un poquito de. Entendimiento. Ojalá puedan romper muchas. Sí que más que hay alrededor. Hay gente que aún no lo ha usado por. Alguna situación. O que no. Es que dice que es muy pesado. Para usarlo. Hay optimización. Hay optimización de las imágenes. Optimización del CSS. Optimización del front end. Ya el mentor tiene esa capacidad. Ya no es solo el builder. Pero ya ahora se encarga también de optimizar otras partes. Así que. Espero que hayan aprendido bastante. Que hayan aprendido algo nuevo. O una cosa. Que es. Para mí. Bastante lo que aprendí. Es algo que no conocían. Les agradezco la atención prestada. Y. Pues. Sin más. Pueden. Buscarme. Preguntarme después. Totalmente. A eso de que. Nos tomamos un café. O. Compartamos algunos emojis. Sea el medio que sea. Saben que. Bien. Pues aquí estoy para la comunidad. Y muchas gracias. 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 Gracias.